Muy buenas a todos, bienvenidos a la Eva Week. Y me dices tú, Eva Week, Rasiel, pero que estamos a miércoles, ¿cómo carajo empieza una semana el miércoles? Pues mira, chavales, estoy tan emocionado porque el viernes estrena la cuarta y última parte de Rebuild of Evangelion, que he cambiado todos los planes de todos los vídeos que había por la semana, iba a sacar unas cosas, al final he dicho, a la mierda, estoy preparando un reportaje que debería llegar el viernes sábado, toquemos madera, esperemos que sea así, tengo bastantes ganas de hacerlo, y vamos a hacer reviews individuales de cada una de las películas que componen Rebuild of Evangelion. Ahora os explico un poco todo el percal. Por lo tanto, ¿de qué va este vídeo? ¿Qué estamos aquí? Que por cierto, sac, menú, cafecito más rico que me manda este chavalote. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Evangelion 1.0 You Are Not Alone. ¿Y qué carajo es esto? Rasiel, hace unos días nos hablabas de que estabas volviéndote a ver la serie, ahora va a salir una peli, ¿qué carajo? A ver, voy a intentar poner un poco de orden y control muy rápidamente antes de empezar, sobre todo con esta review, no lo voy a hacer en el resto. Neon Genesis Evangelion es una serie dirigida por Hideki Anno en 1995, una serie de culto, mi obra audiovisual favorita de todos los tiempos atemporales, qué calor hace aquí, tengo todo cerrado para que haya mejor sonido, porque están los vecinos con obras y no sé yo, si igual me da a mí un evangelio antes de que pase todo el vídeo. Bueno, sacó una serie. La serie, en resumidas cuentas, ya lo hablaremos, tuvo un final que no contentó a todo el mundo, aunque a mí me encanta. Después de eso sacó una película dos añitos después, bueno, sacó dos películas, pero para que nos interesa sacó una que era el final de la serie, y tampoco gustó mucho a la gente y ahí quedó la cosa, como una obra temporal, de culto, maravillosa, y que desde aquí recomiendo a todo el mundo. Diez años después sale esta película que inicia una saga de cuatro que es una reconstrucción, una imaginación, de hecho la propia película, la saga, entre comillas, la cuadrilogía, que eso solo se usa en Alien y en Evangelion, es Rebuild of Evangelion, la reconstrucción de Evangelion, literalmente. Y esta es la primera que salió, pues lo dicho, en 2007. El servidor, Rasiel Pequeñico, vio Evangelion de pequeño en el colegio, le gustó, le impresionó mucho, pero se quedó con dudas muy serias, pero la olvidó. Cuando se reencuentra con ella en el instituto, en la época que yo creo que es maravilloso poder ver esta serie, le marcó mucho, tanto pues que ya se ha convertido en lo que es. Y justo por esta época, cuando yo vuelvo a ver Evangelion, vuelvo a ver la serie, las películas y demás, ya me empapo de todo y lo entiendo todo o no, ya lo veremos, sale esta You Are Not Alone. De verdad, qué rico el cafecito. ¿Y qué viene a ser You Are Not Alone? Pues la primera parte de una saga de cuatro películas, que ahora por fin, en 2021, anda que no ha llovido, va a llegar a su fin. Y estoy muy emocionado y quiero hablaros de ello. Vale, datos importantes, ¿de qué va esto? Y sobre todo, ¿puedo verlo sin haber visto la serie o qué debería saber antes de entrar aquí? A ver, técnicamente, Rebuild of Evangelion es un reboot, es una reimaginación, una reconstrucción, como ya he dicho dos o tres veces ya, te repites. Por lo tanto, tú podrías llegar, esto es un pack que tiene la 1 y la 2, así que mañana lo veréis otra vez. Pero, podrías llegar y verte esta peli, las va a meter Amazon el viernes las 4, así que puedes llegar y vértela. Notas, a ver, yo sé que hay 1.0, 1.01 y aquí, como podéis leer, 1.11. ¿Qué mierda es esta? Muy rápido también, 1.0 es el título de la película cuando se estrena en cines. A ver, en japonés tienen otro título, Reconstrucción de Evangelion, no sé qué. Pero en fuera de Japón siempre salen como Evangelion 1. algo, 2. algo, 3. tal, You are not, para que tú elijas tu título, estás o no estás solo, y ya está. Entonces, cuando se estrena en cines, que es por lo que se llama la peli así, es 1.0. Pero cuando sale en DVD, sale como 1.01, porque son unos cachondos, el Hideki Anno ese día estaba gracioso. Y esa versión, que yo también la tengo, pero no la tengo a mano, era una versión que estaba un poco oscura la imagen, se veía algo raro, yo es la primera que vi y estaba bien, pero digamos que se podía mejorar la imagen, cosa que se hizo en la 1.11, que digamos que es la versión estándar en Blu-ray. Se me ha petado el vídeo, sigo, sigo con vosotros, me veis, me veis, estamos todos, ¿no? Vale, la 1.11, que sería la versión habitual de Blu-ray, y de hecho es la que va a subir Prime. Es una versión ligeramente extendida, creo que tiene dos escenas que apenas duran nada, cinco minutos en todo, no sé qué digo, dos minutos, treinta segundos, un par de minutitos más, que es una versión extendida. Pero bueno, en resumen, 1.11 es la versión normal, y eso no volvió a pasar en ninguna de las otras películas, así que, oye, que yo tenía miedo. Simplemente, pues eso, yo la llamo 1.0 para abreviar y no liarme con números. Entonces, ¿yo esto puedo verlo? Sí. Yo de hecho recomiendo que el viernes cojas y te hagas un maratón, o te las vayas viendo cuando bien vayas pudiendo. Que viste la serie en su día, oye, pues te van a sonar cositas. Que no la viste, yo quizás te recomendaría hacer lo que he hecho ahora, que es como la he estado revisionando y le he estado poniendo la serie a Neko. Es decir, primero ver la serie, luego ver The End of Evangelion, y luego ya ver la cuadrilogía de Rebuild. ¿Por qué? Por algo que hablaremos en spoilers. ¿Puedo hacerlo sin haber visto la serie? Desde luego. Seguramente luego te entren ganas de ver la serie, cosa que obviamente yo recomiendo porque para mí es una obra maestra. Entonces, eso es simplemente las recomendaciones. ¿De qué va la película? Vale, pues estamos en el año 2015, que ya pasó, pero eso era el futuro. En los 90 eso era lo más. En el 2015, tras un acontecimiento que se denominó el segundo impacto, con el cual la población de la Tierra quedó diezmada a la mitad, diezmada, mermada a la mitad, bueno, que murió mucha peña, los mares se tiñeron de rojo, todo se fue un poco a la mierda, el clima y demás, un poco como ahora, pero sin el componente posapocalíptico. Entonces, ahí quedó la cosa, el mundo se fue poco a poco, reconstruyendo a sí mismo, y entramos en acción con Shinji Ikari, uno de los personajes más incomprendidos, protagonistas de la historia del cine junto a Frodo Bolson, seguramente, que es invitado a Tokio 3, una ciudad fortaleza, que es precioso eso, la verdad es maravilloso, en la cual pues su padre, que trabaja en una organización muy secreta y muy chachi llamada NERF, le ha dicho, oye Shinji, vente para acá para pasar el fin de, pero no quiere pasar el fin de, no. Lo que quiere es que se monte en un robot gigante, que seguramente todos conocéis, porque es uno de los íconos de la cultura popular, y que se ponga a matar ángeles, ¿qué son los ángeles? Unos seres extraños que aparecen normalmente de la nada, o del espacio, popean, no sé, nunca se sabe dónde salen, pero aparecen y quieren ir a Tokio 3, a todo trance, a destruir la humanidad. Si llegan a Tokio 3, todo se va a la mierda, entonces Shinji tiene que montarse en el robot, y petarles el cacas. De eso más o menos va la serie, ¿qué pasa? Que luego hay un componente pseudo-judeo-masónico, cristiano, extraño, de fondo, que ya iréis descubriendo, y que quizás le cojáis el gustillo, o odiéis la serie y la peli por ello. El caso, Rebuild of Evangelion. Llevaba sin ver esta peli cuando salió la 3, me cago en la leche. Pues aproximadamente desde 2013, que sería cuando la 3 saldría en Blu-ray, no las he vuelto a ver adrede para llegar a este momento, para llegar a el revisionado final, antes de ver la cuarta entrega este viernes. Entonces, me hacía mucha ilusión, venía de ver la serie con Neko, de ver The End of Evangelion, y sí que os puedo decir, aquí zona sin spoilers, luego ya vamos con el tema, visualmente es una puta maravilla, es increíble cómo se ven. Yo no sé si es por haber venido de ver The End of Evangelion, que es una película del 97, y cambiar aquí 10 años al futuro, pero vamos, la factura técnica de Rebuild en general, es apoteósica, se ve, cada fotograma es maravilloso, hay imágenes increíbles, si bien esto es una especie de recreación de los 4 o 5 primeros capítulos de la serie, no estoy ahora seguro y no lo tengo aquí, pero de los primeros capítulos de la serie, e imitan planos, imitan, de hecho parece un remake, parece un copia y pega, uno a uno, con matices, con cambios, con esa cosita que siempre os digo yo, y sí, en esencia es lo mismo, pero hay cosas que hablaremos en la zona de spoilers que hacen que la historia sea ligeramente diferente, pero por lo demás en realidad es, pues un, coger los capítulos iniciales y cambiarlos por esto, por lo tanto a nivel de fotografía dices, bueno, tampoco están inventando la rueda, y es verdad, yo muchas veces lo he pensado, cuando veo esta película, me encanta, me emociono mucho, me meto mucho en la acción, pero luego con el tiempo, cuando veo otras cosas, puntuas otras cosas y tal, siempre piensas, no se merece la nota tan alta que le he dado, porque no inventa nada, no deja de ser un remake de lo que ya existía, lo vuelve a cambiar, reformula, cambia un par de piezas, lo hace más bonito, mucho más bonito, le pone otra banda sonora de fondo, y tira para adelante, ¿no? Pero vamos, es que vamos, ahora en spoilers os lo explico, pero vamos, los pelos de punta, lagrimones, yo llorando con lluardo talón, ¿por qué cojones pasó esa noche? No lo sé, me ha hecho muchísima ilusión volver a ver esta película, de verdad, os recomiendo a todo el mundo que la veáis, Evangelion significa mucho para mí, quizás estos vídeos no los vea nadie, pero yo tengo tanta emoción, tantas ganas, quizás el viernes me lleve la decepción de mi vida, pero hey, aunque sea la decepción de mi vida, aunque el final no me guste, aunque no acabe todo, no sé, de una forma satisfactoria, ya no para mí, sino para todo el mundo, estas tres películas de antes yo me las quedo, eh, quiero decir, lo que yo siento viendo esta película, eso no me lo va a quitar, que al final sea una basura, veremos, y el viernes lo hablaremos, lo que sí que os puedo decir es que, de verdad, si no lo habéis visto, para mí es uno de los pilares de la animación, eh, a nivel, de la historia de la humanidad, deberíais ver Evangelion en algún momento de vuestras vidas, quizás os guste, quizás no, quizás te, te, te meta en una red, eh, que vas a estar todo el rato especulando y buscando significados, puede, quizás simplemente digas, bah, pues oye, está bien, o digas, bah, puta mierda, no me he enterado de nada, pero hay que verlo, y como tal, Rebuild, You Are Not Alone, me parece un buen punto de partida, ¿por qué? Pues porque se entra mucho más fácil quizás que ver la serie, aunque yo siempre voy a recomendar entrar por la serie, pero si te llaman la atención las películas, no quieres verte una serie de 26 episodios, y luego dos pelis, bueno, es un buen punto de inicio, creo que explica muy bien la historia base, creo que deja todo muy bien preparado, pero claro, si conoces de dónde va, juega mucho más contigo, y creo que ahí hay un componente de, esto no te lo esperabas, cabrón, pero bueno, a pesar de ello, muy recomendada, gran, gran, gran inicio de saga, me he vuelto a petar, me sé esta peli de memoria, porque me la vi en su momento en japonés, luego cuando salió la compré, luego volví a ver la versión extendida, luego cuando salió la dos, me vi la uno y la dos, me la he visto mil veces, es la que más me he visto con diferencia, y cuanto más la veo, más me gusta, así que bueno, un sorbito del café del caracol de SAC, y vamos con spoilers, que tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas, por favor, spoiler, luego no me digáis que os jodo las cosas, y siempre pienso, no se merece tanta nota, no inventa nada, no cambia nada, es todo igual, varía un par de cositas, pero no deja de ser una recreación de los primeros episodios, pero mira, cuando empieza a sonar Angel of Doom de fondo, se me ponen los pelos de punta, llevaba años queriendo volver a ver esa escena, y mira que me la sé de memoria, llevaba años queriendo verla, no había vuelto a escuchar la banda sonora, y esto es verdad, simplemente porque se me olvidase, porque me la sé de memoria, y no quería, quería que se me olvidase para volver a sentir ese subidón, que sentí en 2007, cuando la vi por primera vez, me incorporé así en el asiento, subía el volumen, se me ponían los pelos de punta, y de repente estaba llorando, y digo, ¿por qué coño estoy llorando? La escena es brutal, toda la parte de la operación Yashima, al final es increíble, se me había olvidado, además, que Gendo quiere que sea rey la que dispare, y es Misato la que le dice, no, dale una oportunidad, es tu hijo, él ha elegido estar aquí, confiemos en él, se me había olvidado por completo, tío, y, es que, venir de ver, la serie, eh, cómo acaba todo, cómo pasan de, de él, el, el fracaso emocional, que llega a sentir sin día el final de todo, que sí, que se recupera en el episodio 26, pero luego vuelves a ver The End of Evangelion, y te vuelve a quedar ese sabor a sangre en la boca, ese sabor agridulce, esa decepción, ya no por ti, porque a mí me encanta, sino por él, porque dices, joder, qué hostia le da a la cámara, y ver aquí, cómo se levanta, cómo va hacia el rifle, la música de fondo, las frases de ánimo, Misato diciendo, que no cojones, que le des una oportunidad a tu puto crío, hijo de puta, yo ahí aplaudiendo con los labios, vamos, no he vivido esta escena tanto, yo creo que como la primera vez que la vi, jamás la había vivido tanto, y, y he dicho, una mierda, yo esto, es que es una de mis putas secuencias favoritas de la historia, esa parte, el, el final de esta peli, al nivel, yo que sé, de, de escenas para mí súper icónicas, como puede ser, yo que sé, el final del hombre de la máscara de hierro, ¿vale? Es decir, es algo que, que me emociona tanto, que creo que está tan bien construido, que representa tanto, que hayas visto la serie o no, joder, es una escenote, que vamos, es que no, no le puedo volver a decir a esta peli, mira, es que no inventa la rueda, no, es que lo que lo hace, lo hace estupendo, como recrean Tokio 3, como se ve como suben, bajan los edificios, que esa ciudad es preciosa, es maravilloso, que no tenían por qué haber hecho una ciudad así, y te la hicieron en la serie, que es algo icónico, lo bien representados, que están Shinji, Rei, Misato, el resto de personajes, pero ellos sobre todo, lo bonita, que es visual y sonoramente, es increíble, el gran trabajo de Selecta Vision, trayendo a los dobladores originales, a Shinji, a Rei, que por desgracia no repiten el resto de episodios, los que habían tomado el relevo de los actores originales en The End of Evangelion, todos han vuelto prácticamente, todo muy bien, todo muy bien, no lo sé, quizás sean versiones ligeramente más simplificadas, quizás sea un Shinji algo más heroico, aunque está acojonado toda la peli, un gran punto meter el tren desde el principio, quizás sea una Rei más abierta, a relacionarse con los demás, mañana hablaremos de Asuka, quizás, pero creo que en una película de 40 minutos, condensar toda la esencia de unos personajes tan complejos, tan tridimensionales, tan curtidos, tan importantes, es difícil, y yo creo que esta reimaginación lo hace bien, y creo que Hideki Anno ha vuelto, y ha vuelto por algo, no creo que simplemente está haciendo Evangelion por dinero, que también, por supuesto, es tu producto, véndelo y paténtalo, y forrate con ello, me cago en la puta, pero estoy seguro de que esto es algo, de que el tío quería hacer esto, no ha sido un capricho, no son cuatro pelis, porque sí, ya hablaremos, chapó, para mí, un inicio ejemplar, ¿por qué? porque Evangelion tiene que empezar así, la serie, el manga, los juegos, la reconstrucción, todo empieza así, luego se va derivando, luego va cambiando, pero es que es el, el sota caballo y rey, el ABC, está todo tan bien hecho, tan bien construido, que es que me he visto la serie hace nada, hace una semana, empecé, dos semanas, empezamos a verla, y, y no, yo temía, digo, se me va a hacer repetitiva, ya verás, va a ser un coñazo, no le va a gustar a Neko, le ha encantado, le ha gustado más que cualquier peli, que la serie enteras, con eso lo digo todo, y yo, ya os digo, yo encantado, ¿y qué me dices de esa post, créditos? ¿Eh? 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 Kaworu, meter a Kaworu aquí es un puntazo, para mí es un puntazo, porque es uno de los personajes con mayor repercusión, con menos tiempo en pantalla, de la puta historia, las cosas como son, ay, estoy muy emocionado, y esa escena final, esos cambios sutiles de la trama, como que el número uno no despierte, para protegerle, como que, va, luego hay cambios menores, como que le da la tarjeta de Rey, en otro, en un bar, mientras se toman algo y tal, pero, esa máscara que tiene Lilith abajo, ese número, ese, esa máscara del, de la Lilith de la serie, en el espacio, esos cofres, ese mar rojo, esa luna ensangrentada, eso que grita por todos lados, soy una puta secuela, mírame, así que el tercero otra vez, habrá un tercero, nunca cambiarás, estoy deseando conocerte, Shinji Ikari, me puto encanta, de verdad, me parece fascinante, porque es que estoy convencido, de que esto es una secuela, que quizás no lo sea, y yo al final, pues, oye, me quedaré un poco decepcionado, pero estoy, decidme que no sería un puntazo, que los manuscritos del mar muerto, no fuera la serie, ¿eh? Decidme que no molaría, ¿por qué? Pues porque estoy bastante convencido, de que, sí, el tío está haciendo ahora a Rebuild, y, y quizás, quizás, hablamos a cuatro días vista, pero quizás, Rebuild, acabe bien, acabe, con un final que satisfaga a todo el mundo, y eso va a hacer que mucha gente se enfade, es que no es la esencia de Evangelion, ha tirado por lo mainstream, es mucho más simple, coño, es una peli, no es una serie, ¿vale? Pero yo lo que creo es que el tío aquí, otra vez me he quedado quieto, está haciendo otro ciclo, otro ciclo, que este va a acabar de una forma totalmente diferente e inesperada, y va a hacer que, cuando estés viendo esto, digas, joder, me quiero volver a ver la serie, y va a hacer que la serie, y The End of Evangelion, y Rebuild sea todo un ciclo, un bucle, y acabe todo bien, y te deja una sensación guay de, mira, voy a hacer un maratón, y me lo voy a ver todo seguido, porque es todo, digamos, una misma historia, estoy convencido de ello, por mucho que, eh, Joanne O'Talong sea un buen punto para entrar, y tal, estoy convencido de que al final va, va a hacer algo del estilo, ¿por qué? Ya no se vuelvo por las pistas de esta peli, por esa frase de Kaworu, eh, por cómo juegan con nosotros, con ese trailer de próximamente, porque en realidad hay que ser sinceros, las películas, por mucho que hubiera una pequeña planificación, se fueron cambiando, a medida que van avanzando, aunque con una idea base en cabeza, por lo tanto, hay cosas que igual, eh, te generan demasiadas expectativas, y luego no se cumplen a la peli siguiente, mañana lo veremos, eh, Eva 5, Eva 6, todo eso, las escenas que salen, que luego no, no suceden, o sí, ya veremos, eh, el logo de Trice Upon a Time, en japonés, el título, tiene, no sé cómo se llama musicalmente, perdonadme, soy un inculto, eh, la, es la escritura que cuando tú terminas una canción, escribes eso, para que sepas que la canción se vuelve a repetir, y la película tiene eso, ¿sabes? Es una repetición, todas se titulan, you are not algo, you cannot algo, no puedes, quizás, sabes, siempre hay un not, Trice Upon a Time, eras una vez, once upon a time, eras una vez, tres veces, tres finales, Neon Genesis Evangelion, The End of Evangelion, Revealed of Evangelion, es mi teoría, quizás me queme y me muera solo en ese barco, pero por ahora, a tres días del estreno, es mi teoría. Así que nada, chavales, una review quizás más larga de lo esperado, pero tenía muchas ganas, creo que se ha notado, sé que es una semana que debería haber sacado otros vídeos, tenía otras cosas que veremos en el futuro, ¿vale? No las desecho, ni mucho menos, ya lo tengo casi hecho todo, pero, esta semana me apetecía parar, echar el freno, desconectar un poquito, y volver a disfrutar como merece una de mis sagas favoritas, si no mi saga favorita de la historia. Y quería compartirlo con vosotros, quizás este vídeo no lo vea mucha gente, quizás tampoco os haga mucha gracia, no lo sé si no estáis muy puestos, no lo sé, no sé hasta qué punto hay nicho para Evangelion en este canal, lo que sí que os digo es que el viernes vais a ser, bueno, el fin de semana, vais a tener un reportaje de Evangelion, vamos a hablar de ellos, voy a hacer otro vídeo hablando del final, voy a hacer otro vídeo hablando de los juegos de Evangelion, y es muy probable que si os mola el tema y veo que me lo pedís, o simplemente si me apetece, os hable también de los mangas diferentes que hay, incluso hablando en concreto, haciendo reviews individuales de algunos de los mangas más importantes. Y poco más, esto es Evangelion 1.0, You Are Not Alone, vosotros no estáis solos, me tenéis a mí al otro lado de la pantalla, que lo sepáis, mis Rasielims, así que poco más, mañana review de You Can't Not Advance, muchas ganas de verla esta noche, mañana os contaré qué tal, nos vemos en el próximo vídeo, y ojalá hayáis disfrutado mucho de esta humilde review, y de esta charlita aquí amena con cafecito, voy a abrir la puerta, que me va a dar un pampurrio, y quiero por lo menos llegar hasta el viernes a ver la peli, si no, mal vamos, chao. Chau.